RuPaul's Drag Race es sin duda uno de los fenómenos culturales LGBT más influyentes de la década, ya que ha dado una plataforma al arte drag. Hoy en Music te presentamos 5 de las mejores canciones interpretadas por el alumnado de Drag Race. Supersonic fue el primer single de la reina Detox. Además de co-dirigir el video, invitó a varias drag queens a pesar de no haber participado en el programa de RuPaul. Alaska compuso esta canción en referencia a sus fanáticos brasileños, quienes aman el arte drag. El video musical fue grabado en Brasil. En este, ella aparece con varios vestuarios de carnaval, jugando fútbol en la playa y dando un concierto para sus fans. Con su álbum Taxidermy, la reina incursionó en el género del ABM. Y a pesar de que este no es un single principal, es una de las canciones favoritas entre sus fans. La canción nos habla sobre la muerte, el amor y lo fugaz de la vida. Este sencillo logró sorprender a varios. No solamente por la voz entrenada de Blair, sino por toda la historia que hay detrás de la canción. Ya que se relata las dificultades que la reina ha tenido, sin embargo, siempre ha buscado claridad en su vida. Con 27 Club, Ador cambia del género pop a rock, dando a relucir su habilidad vocal. Esta canción trata sobre el famoso club de los 27 y de cómo ella le gustaría formar parte de este. Sin embargo, sin sufrir lo que ellos sufrieron. Como puedes ver, hay mucha música de drag queens. ¿Qué canción te hubiera gustado que entrara en el top? Cuéntanos en los comentarios. Tampoco olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Karina Romero. Esto fue Música. Hasta la próxima.